El equipo en resultados si está en crisis, en funcionamiento no lo está. ¿Quién habla de crisis de rendimiento? De resultados indiscutiblemente. Basta ver los últimos tres partidos perdidos, es indiscutible que sí. Una cosa es funcionamiento, otra cosa es resultados. Después hay crisis de las que preocupan más. Esta preocupa, por supuesto que sí. Creo que la crisis, te vuelvo a repetir, son los resultados. Es un equipo grande, Pumas, y debe ganar siempre. Y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación, al menos. Esa es la opinión de tu servidor. Después obviamente cada uno será responsable de la parte que tiene, pero creo, y esta es mi opinión personal, que los principales responsables somos nosotros los jugadores. Ya tuve la oportunidad de platicar con varios de los futbolistas. Manifiestan su total convencimiento de que estamos unidos, de que estamos trabajando en equipo y de que vamos juntos a revertir esta situación. Y bien mencionar, Rafa, la crisis de resultados, la única forma es tener un buen resultado. Ganando. Ganando. A las rachas. Partido sin ganar de Mazatlán, 4. Último partido ganado el 8 de septiembre. Efectividad del 8%. Goles a favor. Goles en contra. La expectativa por partido, 1.5 por 2.2. Las malas rachas. Partido sin ganar de Pumas de visita, 3.16. Último partido, 2 de abril. Ay, mis Pumas, no dan una. 12% de efectividad. A ver, León Lecanda, la pregunta es directa. Si Pumas pierde contra Mazatlán, en tu opinión, ¿qué debe suceder con Rafael Puente? Bueno, para mí se volvería insostenible el proyecto. Yo sé que has argumentado a favor de Rafa Puente Jr. Yo tendría en algún momento dado la idea de que estos Pumas podían al inicio del torneo plantear una realidad distinta de la que tenían, ¿no? Pero van de mal en peor. O sea, la realidad es que cuando estaban con Lilini por lo menos veías un equipo ordenado, un equipo competitivo, un equipo que peleaba en liguillas. Hoy los Pumas no tienen pies ni cabeza. Y al final el hilo se va a cortar siempre por lo más delgado. Yo pienso que si Pumas pierde esta noche en Mazatlán contra el único equipo que no ha ganado en el campeonato, contra el peor equipo de la Liga MX, es insostenible. El proyecto de Rafa Puente tendría que salir. Diferente, no acuerdo. Además, información que han estado tocando la puerta ya de algunos entrenadores, entre ellos Diego Alonso, que ya ha dirigido en Liga MX. ¿Y va a aceptar el suelo de Pumas? Ese es el único tema. ¿Viene a dirigir a la selección de Uruguay? No, de querer. No pagan ni seis mil pesos. Exactamente. No pagan ni seis mil pesos al mes, que para efectos del fútbol no es nada. Quisiera decir que no, pero conociendo lo que es el fútbol mexicano, sí creo que sería lo más viable que pasaría. Lo más común, ¿no? Que tuvieran que pasar. La pregunta es si tú tomarías. Adiós ahí, Spin Deportes, chao. Sí, la cosa es eso, ¿no? Que en el fútbol mexicano no hay continuidad al final del día, ¿no? Ok. Paco Gabriel, ¿sería sostenible en el entorno Puma una derrota? Mira, yo creo que Mazatlán va a ganar. El fútbol mexicano es de rachas, los torneos cortos tienen esa tendencia, ¿no? Empiezas a ganar, caso Cruz Azul, y te sigues. Empiezas a perder, y así sucede con el equipo que sea. Y viene esta tendencia de Pumas de derrota tras derrota, vulnerable en defensa, no han sabido revertir la situación, y Mazatlán viene con una ligera mejoría. Creo que con eso, ¿no? Hay que ver, hay que esperar a que ruede la pelota, pero yo veo que Mazatlán puede ganar el partido. Sin embargo, van a sostener el proyecto de Rafa Puente. Lo van a sostener. No lo van a quitar. Yo creo que Rafa no tendría que estar preocupado. A Rafa le dieron un contrato de seis meses. Sí. Y hay un respaldo en ese sentido. Primero, el que lo contrata tiene que respaldarse a sí mismo. Si no queda mal, a sí mismo. ¡Claro! ¿Lo explico? Primero. Y después es muy difícil que tú pretendas que un equipo funcione de la noche a la mañana con el mismo plantel. A ver, no funcionó, ahora quiero que funcione. Vámonos, órale. No. Ha tenido buenos partidos Pumas, ¿sí? Caso de León en CEU. Después, bueno, ha venido a menos. Sin embargo, yo creo que hay un respaldo. El equipo, hay un temor de que pague la multa. No va a pagar la multa, ¿sí? Que ese es el objetivo de Pumas. Sí, bueno. Lo dijeron públicamente. Entonces, ahora saldría peor quitar un proyecto a medias, ¿sí? ¿Para traer a quién? ¿Para traer a quién? También existía un interinato. Yo creo que sería un interinato. ¿Pero cuál interinato? ¿En dónde? O sea, ¿el interinato de dónde? ¿De qué? ¿Con quién? Fuerzas básicas. Pero también hay que decir que el equipo ha contado con esta situación de que la mayoría de los partidos le han expulsado a un jugador. Eso es increíble. Dices, ¿cómo? Y yo, y yo, el jugador lo dije. Es responsabilidad del técnico, es responsabilidad de Rafa Fuente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.